Música Ya te fuiste, donio más, que no ves salir el sol Que una herida, rociada con alcohol Que no sentí aliento humano en el invierno Que no sentiste cerca por un infierno Le pedí a Dios Siento tras el aroma, el agua me supe a ti Y la tierra que me sostiene, era en tus brazos con ti Pobre si voy triste, no lo pudo superar Tu final, por favor, solo quiero regresar Corriendo de prisa con la depresión detrás Trece gotas ácidas quemándome los ojos constresado en el dolor El último ensayo de tu muerte o mi amor Abrazó de espinas este frío corazón Y una daga a lo lejos atravesando la razón De tu partida, no veo salida Maldivo el día de aquella herida Voces de gitanas murmurando las tristezas La estabilidad se hundió El perdió, sí, el perdió Y todo terminó El show debe continuar en plural Porque toda la familia del luto vestida está Aquel cuevo regresó Y ya no me cantó Ya no hay odisea Como sea Todo se acabó Todo se acabó Quisiera que esto fuera una historia diferente Que no te ha sido y no eres solo un recuerdo En mi mente sé que nada es eterno Lo entiendo perfectamente En mis sueños te veo Parpadeo y no estás deja de esconderte Venita sea mi suerte La que me he abandonado Él era mi familia Mi presente y mi pasado Ya no soy hijo de Dios Tampoco un ángel del demonio Ninguno me acompañó En aquellas noches de insomnio Solo fijo fingir estar feliz La mirada se torna triste Pasé el tiempo y me asimiló Que de este mundo ya partiste Terminó el invierno Pero nunca salió el sol Encerrado en una celda Con mi dolor La nube es gris No veo color No busco consuelo Yo me levanto del cielo Por mi familia Los flipos Me lanzo al fuego Sigo en este vuelo Caminando en el infierno Soy un guerrero Ya no soy un niño tierno Quisiera volver a nacer Recuperar el tiempo que pierdo Entre más tengo Más quiero Dulce veneno Frío y solitario Como la calle Estoy hecho de hielo Vuelve el cristal Estar con ella se siente bien Pero me hace mal Dime cómo es mi futuro Un chico de problemas Pero nunca falta un culo Maldita vida Vida Maldita Soy tu marioneta Soy tu marioneta Maldita sea Sabes no puedo mentirte Solamente cuando fumo Se me da lo de escribirte Por mi mente retorcida Solo pasa después Irte soñando te despierto Mi cuerpo puede sentirte Entre tantos beneficios Eres uno de mis males Perdido en los excesos No pude ver las señales Pidiéndole al cielo Que un minuto me regales Poder volver el tiempo Y contigo aventarte al jale Como corte en tobogán Me deslizó en tus callejones Hoy te he perdido el tiempo Escribiéndote en canciones Te llevo en la sangre Muy cerca de mis tumores Bendita droga fina Eres de mis salvaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!